Bueno, Avia Teray, nosotros hemos hecho una inversión significativa. Si uno toma el cómputo de avenidas, etc., se habrán hecho cerca de 70, 75 cuadras de pavimento urbano. Acá estamos más o menos con 12 cuadras más de las que no inauguramos antes y las que estamos inaugurando hoy. Lo mismo de este complejo polideportivo, que es un centro de educación física que está debidamente institucionalizado en Avia Teray, que es una muy buena instancia para la práctica deportiva de todos los alumnos y alumnas del sistema educativo. Obviamente también lo que significa el parque acuático, que va a ser un espacio de esparcimiento muy bueno para la comunidad, como así también para los que puedan ser visitantes, para el sostenimiento y el mantenimiento preventivo y correctivo de esta infraestructura, como así también el centro de desarrollo infantil que debe ponerse en práctica, como así también el centro de salud o todo lo que ha significado la inversión que hemos podido realizar en esta etapa. La verdad que Avia Teray es un antes y un después. Hemos hecho definitivamente obras que trascenderán el tiempo. Tensamente agradecido, ahora escucho mi palabra al gobernador, porque gracias a él inauguramos estas 4 o 5 obras que en este día, pero nos le quedaron algunas obras sin inaugurar y todas las obras que venimos inaugurando a tiempo atrás, como el agua potable, como el edificio de la escuela 532, como el taller textil con máquinas semi-industriales. Y hoy inauguramos 3, que hay que inauguramos 3, pero había 6 que estaban al lado, que no la inauguró, que terminamos hace unos meses atrás. Y a través de Vialidad Provincial son las 3 que inauguramos nosotros, las otras 9 que están terminadas son a través de infraestructura, del Ministerio de Infraestructura de la provincia, así que son obras que lo han hecho ellos con su correspondiente iluminación, con el componente de cordón cuneta, todo en ampostería. Agradecerle infinitamente al gobernador, al Ministro de Gobierno, al Ministro de Infraestructura, a Santiago Perepona, a Lotería Chaqueña, a mi amigo Gabriel Lema, que gracias a él lo hemos techado, el techo nos dio él, y bueno, hicimos el parque acuático gracias a él también. Así que infinitamente agradecido a todo el gobierno de la provincia del Chaco.